bueno, vamos a seguir con la explicación que estábamos comentando sobre la longitud del patrón que en este caso tiene por defecto 100 milímetros que es justamente la longitud que le habíamos colocado a este lado entonces, alguien pudiera decir que estos 100 milímetros no se parecen a la longitud de este patrón bueno, eso es lo que realmente el patrón, la longitud del patrón la están midiendo de esta manera desde cualquier parte de la característica que se está repitiendo hasta otra parte equivalente en la siguiente aparición en la última, mejor dicho, de las apariciones que estén en este caso son dos solamente hay 100 milímetros por ejemplo, ¿qué es esto? fíjense que el centro de esta circunferencia venía por aquí ¿está bien? habíamos colocado por aquí una línea de construcción y justamente el centro de la circunferencia está acá bueno, este centro de la circunferencia cuando lo ubicamos por acá en el centro que se está repitiendo ¿sí? queda justamente los 100 milímetros eso son esto es esta longitud que está acá los 100 milímetros también se pudiera colocar hacia el otro lado fíjense que esta operación lo que hace es que quita el vaciado quita material ¿sí? esto lo voy a decir porque a veces puede haber efectos raros raros, perdón si en lugar de quitar se está colocando por ejemplo si yo hiciera esta extrusión este patrón, perdón de 300 milímetros y aparece esta extrusión por acá va a haber un error bueno, porque van a aparecer dos sólidos y en el mismo cuerpo a la fricata no le gustan dos sólidos pero bueno no nos vamos a complicar por ahí más vamos a ver a ver otras características de esto entonces podemos, como ya hemos dicho cambiar el número de apariciones en estos 100 milímetros entonces podemos colocar por ejemplo 3 4 5 está bien va a haber un momento en que si le damos más es posible que aquí aparezca algo un poco raro entonces ahí tenemos esta parte de acá pero no solamente eso también podemos cambiar la dirección del del patrón ustedes recuerdan que había una línea de construcción más o menos inclinada como esto parecido a eso pero podemos escoger aquí la dirección del patrón aquí está la dirección del eje horizontal x ¿si? el eje horizontal perdón del croquis que coincide con el eje x del cuerpo si le colocamos aquí por ejemplo el eje vertical del croquis esto va a estar hacia arriba pero estaría en un hueco donde no hay nada ¿está bien? entonces no aparece este ¿qué otra cosa? también podemos cambiar la dirección del patrón en lugar de ser hacia acá se hace lo positivo del eje vertical se hace lo negativo y esto se logra por acá ok pero también aquí está la línea de construcción esta línea de construcción 1 y la línea de construcción 2 son las primeras y las segundas que aparecieron en el o que se crearon cuando se estaba creando este croquis de aquí ¿si? entonces había la primera línea de construcción había una de aquí hasta acá ¿si? recuerda y había ahí y la otra línea de construcción que una de aquí para acá entonces si yo le digo la línea de construcción 1 entonces tampoco me va a quedar nada porque estaría hacia arriba y porque la separación o la longitud del patrón son 100 milímetros entonces de aquí estaría como por aquí digamos 100 milímetros entonces no va a aparecer nada porque no hay nada donde quitarla pero la línea de construcción 2 si la podemos usar ¿si? era la que estaba por acá este podemos agregarle digamos otra otra aparición pero también podemos agregarle otra operación otra característica y para eso ¿por qué hice esto? si yo selecciono agregar otra operación entonces le damos un clic acá y aparece lo que me estoy esperando bueno una vez que hago todo esto no tengo más que decirle sino ok y con eso ya tengo el patrón lineal listo aquí lo que hay que empezar a jugar lo que a mí me parece que es un poco que puede causar un poquito de confusión es justamente la longitud del patrón ¿si? que como vimos bueno alguien pudiera pensar que es desde acá hasta acá y no es así bueno eso es todo una vez que tenemos esto le damos ok y ahí tenemos nuestro patrón lineal bueno eso es todo lo que les tenía por acá ya saben si les gustó el video les invito a que le den like si no les gustó les invito a que le den dislike también la invitación es para que se suscriban a los canales a mis canales de odyssey y de de acá de youtube y bueno que compartan y que le den a la campanita para que se les avise ok bueno saludos en el siguiente video vamos a tratar estas otras operaciones en este orden vamos a tratarlo entonces bueno hasta luego pues saludos